¿Qué pasa con Salva Gomar? A estos dos equipos, al Alcud y al Musafes y a toda la preferente en el fútbol masculino y en el fútbol femenino, también la liga autonómica, van a jugar también la liga preferente de juveniles, el fútbol sala y bueno pues animarles y bueno ya habéis visto que lo primero que hemos hecho es hacer un minuto silencio y una sentada porque esto no puede ser, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que poco a poco con esa protesta que se vaya tomando nota y que con la mejora también de la pandemia que al final es lo primordial pero que se permita también a tantos niños y niñas que quieren volver a practicar fútbol. Pues sí, es lo que nosotros creíamos que iba a ser pero bueno pues tristemente no ha sido así, yo pienso que van a rectificar la semana que viene y bueno si es así pues no pasará nada y jugarán, ¿no? Porque yo creo que venir aquí una tarde como hoy, que no haya apenas contagios, ahora acabamos de saber que la incidencia aún ha bajado más todavía, pues bueno hacer deporte al aire libre pues yo creo que es fundamental y bueno y los niños y las niñas esto lo están acusando mucho y es necesario que jueguen. El público también, ¿no? Hoy estamos aquí en el SARC sin gente, sin esos aficionados del Alcudia, del Almusafe, también de otros tantos equipos, otra de las patatas calientes que hay que solucionar. Pues sí, también donde en el resto de actividades viene hasta el 30% del aforo, incluso en teatros y cines no sé si me equivoco el 50%, pues bueno aquí no entra nadie, en tercera división ni en segunda B entran 150%, pero bueno vamos a reclamar ese 30% porque en un estadio como SARC, pues bueno, que menos que el 30% que puedan venir aquí 300, 400 personas que hubieran venido hoy seguro. Son cosas de todos, primero la responsabilidad y luego también reclamar, hemos visto por redes sociales que se está haciendo esa protesta para que llegue a los entes que lo regulan y que tomen medidas. Sí, bueno, la primera medida ha sido esa, esa carta de los clubes reivindicando, ahora estamos tomando la decisión también del minuto de silencio y la sentada y la semana que viene vamos a seguir reclamando por los daños y perjuicios que se nos está ocasionando y bueno, pues vamos a pedir ya que nos hagan caso y que se pueda jugar a través, si hace falta, a través de los tribunales. Y bueno, pues haremos concentraciones también, que ya también está previsto para la semana que viene y conseguir, intentar conseguir lo que es justo y en el resto de actividades no ha pasado. Y sin embargo es la única actividad la que queda por reanudar. El impacto ya no es social, es económico, es evidentemente también social. Esto es una cosa seria porque esta gente que juega en las ligas también no nacionales, también tiene un sueldo, también los clubes tienen que afrontar muchos pagos. Es que es una situación que se hace muy complicada. Pues sí, un equipo preferente puede tener 70 o 80 mil euros de presupuesto y ese presupuesto lo llenan los mismos socios, ¿no? Y el mismo ayuntamiento y los mismos patrocinadores, si no pueden venir, pues esas arcas no se llenan y al final estás hablando aquí con los presidentes del Almusafes y del Alcudia y es lo que les hace falta. Esa inyección económica, esa movilidad de ese público que venga aquí y que aporte su granito de arena con su bocadillo, con su Coca-Cola, con esa entrada, con esa rifa, que al final es lo que les aporta, ¿no? Es lo que les llena y lo que al final pues hacen que termine la temporada de forma adecuada. El sabor de ese fútbol regional que esperamos recuperar pronto. Gracias, Presi. Seguro que vamos a recuperarlo, seguro. Muchas gracias a vosotros. Gracias a Salva Gomar por atendernos.